Un presunto pandillero identificado como José Carlos Alberto Machado de 18 años de edad, conocido con el alias de El Duendecito, fue capturado por elementos policiales en el sector de los Mancornados del municipio de Puerto el Triunfo en Usulután, a quien al interior de un saco le fueron encontradas cuatro armas de fuego. Esta persona llevaba en ese interior del saco cuatro armas de fuego, entre ellas es una carabina 30-30, una subametralladora UCI que agarra munición 9 milímetros y dos escopetas. Según la PNC, este sujeto es miembro de la pandilla 18 que opera en el municipio costero, información que el mismo detenido confirmó ante la prensa, aunque sí negó que las armas estuvieran bajo su poder. Unas armas que me hallaron, pero las hallaron en la casa donde me metí, me iba corriendo y me metí en esa cancha y ahí las hallaron. ¿Qué tal de cierto que usted las llevaba en un saco, dice la policía? No, esas las hallaron, ahí hallaron dos escopetas, una 30, una subametralladora. ¿Usted le decía Mara o Pandilla? No, pertenezco a una cancha que es la Pandilla 18. Las autoridades sospechan que estas armas eran movilizadas por diferentes sectores del departamento de Usulután, con el fin de ser utilizadas en hechos delictivos, por lo que consideran que la incautación de las mismas ayudarán en cierta medida a reducir los índices delincuenciales, mientras que el detenido deberá responder al delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.